A eso de las 3 de la tarde, la policía logró detener sobre la trocha al taxi color negro I-136 con placa RS-771, conducido por Ariel Ernesto Medina Calero, quien aduce que lo encontrado dentro del taxi le pertenece a dos pasajeros que abordaron el vehículo sobre la trocha. Escuchemos a Eduardo Nixon, quien vio cómo la policía empacaba las municiones y las armas fusil ACA. Eso es atentar contra la vida de todos los ciudadanos de aquí en la costa de Caribe. Ya estamos a nivel de otros países, ya cuando se habla de armas de fuego y armas prohibidas por la policía para la portación de personas civiles. El hecho es que he visto que la policía ha capturado un taxi con una ACA y arsenal de municiones. ¿Esto representa un alto grado de inseguridad en la ciudad? Ese es un peligro inminente para todos los ciudadanos, como le dije. Ya cuando estamos hablando de armas de fuego, armas de fuego, de ese calibre, por favor, pues. Y de pleno luz del día. Y en la ciudad de Bluefield, eso estábamos como Colombia, ya es como otros países, como le decía. ¿Usted vio con sus ojos de que la policía estaba incautando las armas? Hermano, vengo llegando ahorita a la policía a dejar casualmente alimentos para un primo que tengo preso aquí y me estoy encontrando con esto, esto. Para mí una sorpresa. En realidad no podía creer que eran armas de fuego que estaba dentro de un taxi en la plena calle de Bluefields.